Hola hermanos, soy Esther Gómez de la Catedral Santa María y miembro del apostolado Pax Christi Multimedia en Gran Island, Nebraska, trayéndoles el evangelio de este día, viernes 28 de abril, el cual podemos encontrar en San Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59, el cual dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos a comer carne. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come de mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Que hermoso evangelio nos trae este día el Señor. Nos viene a recordar que Él es el pan de vida. Que Él es el que nos alimenta. Que Él es el único que nos da la vida eterna. No hay otro, solamente Jesús. Solamente nuestro Dios que está siempre manifestándose, como en el evangelio de la semana pasada. Hoy nos viene a decir que Él es el pan de vida. Ese pan, esa carne y esa sangre que nos da para que nosotros tengamos vida eterna. Qué hermoso es Jesús. ¿Cómo es posible que no podamos amar a ese Dios que dio su vida por ti y por mí, hermanos? Porque estemos bien, porque nos da salud, porque nos da alegría, porque nos da amor. Jesús nos ama. Te ama a ti, hermano y hermana. Hermanos, donde quiera que nos vean. Jesús es esa comida y esa bebida de la que no debemos de apartarnos. Vamos a misa. Yo les invito. Jesús los espera con los brazos abiertos. Jesús es el que nos da esa vida. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que nos viene a dar ese alimento que nadie más nos puede dar. Sigamos a Jesús. Vayamos a comer ese pan, esa carne y esa sangre. A beber esa sangre que nos renueva, que nos renueve. Si acaso tú no puedes, hermano, ve a hablar con el sacerdote. Arregla tu vida. Jesús te espera. Él es el pan de vida, el que nos da la vida y la vida eterna. Si te gustó esta reflexión, por favor danos un me gusta. Suscríbete a nuestra red de Facebook y YouTube. Bendiciones. Bendiciones.